Fragmento 180 Voy guiando por entre las flores, pero es que no son flores normales, son flores salvajes de grandes, olorosas y coloridas y soy feliz en ese momento. Y llego a una playa donde hay un espectáculo o una entrega de premios. No sé si nos habremos perdido. A mí me dicen que mire el cartel. No los de las gradas, sino una persona que me habla con un micrófono desde un escenario. Y me giro y dice que es el siguiente pueblo. Y me giro y dice que el siguiente pueblo es X Viso. X despejó la incógnita. Es el señor Palmer, su nombre de pila. Llego a buscar ese nombre y apellido en la guía de teléfonos. Se corresponde con una ferretería de proa. Incluso llego a hablar con el hombre que regienta el negocio. Le pregunto si por ahí pasa el camino y la respuesta será afirmativa. Pocos días después localizo una conferencia en red de Abril de Saban. Es como si conociera a otra persona. Alguien que es como una máquina. Un autómata. Hay una parte muy graciosa en la que él no entiende por qué razón lo que tenía que mostrarse en verde se muestra en rojo. Me río mucho con su desconcierto, pero por lo demás no entiendo gran cosa de lo que dice. Su conocimiento está a otro nivel. Un nivel que me desmoraliza porque pienso que por mucho que me cultive nunca llegaría a saberlo bastante de nada como para abinarlo directamente a los ojos. Esto no es algo que él me haya transmitido, por supuesto, pero son mis complejos, mi anomia y mi hiperreflexividad la que me hace evaluarlo de ese modo. Hay un detalle sustancial. Las palabras previas de Abril de Saban son palabras de elogio para otro catedrático. De inmediato me intereso por él y exclamo, eureka, es ser a no y lo demás puede deducirse fácil. A partir de ese momento cuando le hable a Abril de Saban de no, siempre le hablaré de su profesor. Lo explico si es que soy capaz. Voy a tratar de utilizar a no para poner celoso a Abril de Saban. Así que escribo a no y no, como es tan educado y siempre responde y me contesta. La pregunta era algo así como, ¿tiene la biología molecular un lado poético? Esa tarde ya le envío un link. Un link que pertenece a una serie titulada En busca de Ananda. El contenido es el siguiente, no asustarse. Enfermar. La mafia italiana versus la mafia cubana. La apuesta es el juego y el combate se libra en las leúquedas de lo interior. Ya se sabe lo otro, el amor anémona, el viento recurrente del amor. Grano y gano yo. Así que trituramos los apéndices de las corduras con polvo ilícito de alguna exótica orguidea de Madagascar y mientras gibe un llanto de la ecuervana esa esfinge de Morgan y gritan los lémures sus gritos para Boas que por una maldita vez, primera vez, primula vez, son escuchados con plena atención. Entonces, Anar, la biología sigue su curso. Ni que decir, tiene que no. A partir de aquí, guardo silencio. Gracias. Gracias. Gracias.